La Concejalía de Cultura quiere acercar la poesía a la población y fomentar este género literario entre los habitantes sacando una exposición a la calle Justino Bernad. Además ha lanzado un concurso para incentivar la visita a la muestra. La zona verde de la Ermita del Santo Cristo cuenta desde hace un par de semanas con un espacio de culto al aire libre. Esta propuesta surge de la Cofradía del Santo Cristo, que ha colocado una réplica de la Cruz del Interior. La AMPA del Instituto de Calamocha trajo una charla para saber cómo hablar de drogas con los menores. La propuesta llegó con el proyecto Consumo Conciencia, que aportó distintas herramientas para establecer esas conversaciones.